No, nada, porque ya se está hablando de sobreceder a Cristina en el caso de enriquecimiento ilícito, en la causa cuaderno ya sobreceder. Es como, mirá, tenemos a Menem en el Senado hace 40 años, o sea que realmente te aviso que ella no va a ir nunca preso, nunca nos vamos a dar el gusto de verla con las esposas, al contrario, lejos de verla con las esposas, la vemos como vicepresidenta y futura presidenta, porque este imbécil de Fernández es un colectivero, con todo respeto a los colectiveros, que no tiene capacidad ni intelectual ni moral, y necesitaban un fantoche para llegar. Yo te digo como, la veo, ¿no? Acá no se hizo una campaña por la Argentina, ni para salir de la pobreza, vos sabés que la hipocresía los ha llevado... Primero voy a hablar de la cobardía de nuestro presidente Macri, con el que yo le di la vida y se la seguiré dando, pero le faltaban dos testículos para poder gobernar. Y rodeado de imbéciles, porque yo creo que habría que haber llegado, y se lo dije en la cara, ¿no? Habría que haber llegado el gobierno, y lo primero que tengo que hacer, yo si un día soy presidente, es un sueño, nunca lo agarraría, pero si un día soy presidente, lo primero que hago es la lista de los que tienen que ir presos, que son más o menos 15.000. Después que están todos esos presos, empiezo a agarrar el país, y al que levante la mano, porque voy a decir algo muy duro, pero quiero que lo interpreten literalmente. Latinoamérica no es para presidentes democráticos, todavía no está preparada para presidentes democráticos. Disculpen la franquecia, no es fascismo, pero por algo siempre caímos en el fascismo, porque somos como la mujer del tango, necesita el cachetazo del macho para sentirse hembra, y necesitamos que nos tengan cagando para poder ser un país. Y cuando vienen los derechos humanos, y vienen estos roñosos con el verso de Venezuela, y los desaparecidos, y la dictadura, Alemania mató muchísima gente. Yo la verdad que el otro día estaba viendo las listas de Zidler, y cada vez que hablan de Alemania, no me canso de putearlo. Pero quedó maltrecho, le pegaron, y le seguimos pegando a Alemania, porque a veces Alemania suena como una mala palabra, pero se levantaron, y fueron potencia. Pero mucho más el pueblo judío, que después de lo que sufrió, recuerdan el holocausto, pero se levantaron, y son potencia.